Muchas personas del público de televisión azteca desconocen que algunos de sus presentadores tienen un carácter fuerte, y que frente a noticias poco agradables, como enterarse de que el programa que vería luz la próxima semana ya no saldrá al aire hasta nuevo aviso, pierden la cabeza. Televisión Azteca anunció en abril que había logrado un acuerdo con Penélope Menchaca para conducir un nuevo programa con su estilo lleno de ocurrencias y que sin duda sería todo un éxito. Decidieron asignarle la emisión Tardes de Buena Fortuna que tendría como fin que los concursantes pudiesen ganar hasta 130.000 pesos en efectivo tras completar una serie de desafíos. Este programa estaría en horario después de Ventaneando y antes de Enamorándonos. Todo estaba marchando bien hasta que, en semanas recientes, Televisión Azteca despidió al responsable de desarrollo estratégico y con él quedaron canceladas o suspendidas las producciones que ya se había aprobado, siendo tardes de buena fortuna a una de ellas. Menchaca estalló en ira al enterarse de que las emisiones se retrasarían hasta nuevo aviso. En un mar de llanto, Penélope exigió que le cumplieran lo que le habían prometido, y perdiendo la cabeza, pateó botes de basura y vestuarios, según refirió una fuente cercana a la conductora. Al recobrar la compostura, ejecutivos le pidieron que tuviera paciencia, ya que existía una gran posibilidad de que se diera luz verde al proyecto de concursos que ya estaba pronta a conducir. Al final, Penélope tuvo que resignarse y solo queda esperar por la aprobación de la cadena Televisa. ¡Gracias!